¡Hola, hola! Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo este set inspirado en la película Venom. Todo el set fue realizado en geles, así que espero lo disfruten muchísimo y sin más nada, ¡comencemos! Bueno, acá estoy empezando con mi primera uña y estoy aplicando mi primera capa de este negro semi-transparente que realicé mezclando partes iguales de negro y top coat. Ya acá ya voy con mi segunda capa y estaré llevando a curar el lámpara por 60 segundos. Una vez mi uña curada procederé a aplicar este sellito de arañas en color negro. Como pueden ver, me tocó realizarlo dos veces ya que mi sello no era suficientemente grande para cubrir toda la uña. Ya ahora estaré procediendo a aplicar mi top coat mate y estaré llevando a curar por 60 segundos en mi lámpara UV. Ya acá ya estoy empezando con lo que es mi segunda uña y estaré utilizando este color negro de base y estaré aplicando dos capas en esta uñita y estaré procediendo a curar por 60 segundos cada capa. Ahora vengo con lo que es mi pincel para líneas y utilizando este gel en color blanco estaré realizando unas líneas simulando hacer una tela araña. Como pueden ver, estoy realizando cinco líneas hacia abajo y yéndome un poquito hacia los lados y luego con un pincel más pequeño estaré haciendo los detallitos para que se vea como una tela araña. Ya una vez haya terminado con mi diseño, estaré llevando a curar a mi lámpara UV por 60 segundos. Esta uña también decidí dejarla mate, así que aquí estoy aplicando mi mate top coat. y estaré llevando a curar en mi lámpara UV. Y acá ya vengo con lo que es este color rojo y en letras mayúsculas estaré escribiendo la palabra Venom. Acá en mi tercera uña también estaré aplicando este negro semi-transparente y estaré aplicando dos capas también. Y esta uña también decidí dejarla mate, así que estaré aplicando mi mate top coat y estaré llevando a curar cada vez por 60 segundos en mi lámpara UV. Aquí también decidí realizar una tela araña, pero esta es una pequeñita, así que acá la estoy realizando con mi pincel para líneas. Estaré haciendo, ya saben, las linitas para darle ese detalle de tela araña y luego estaré realizando una línea que va desde la tela araña hacia abajo, ya que estaré realizando una pequeña araña. Esta tela araña le estaré dando el efecto azúcar utilizando el color Lush Coconut de Glammin Glyps y lo estaré aplicando antes de curar en mi lámpara UV. Acá con gel negro estaré realizando lo que es la araña y una vez haya realizado esta araña, que lo que ven le está haciendo es cuerpecito, la cabeza y cuatro patitas en cada lado. Ya una vez terminado, antes de llevar a curar en mi lámpara UV, también le estaré aplicando el color Lush Coconut dándole el efecto azúcar. Ahora para darle un toque extra a esta arañita, estaré aplicando dos rhinestones, una en lo que es el cuerpo y otra en lo que es la parte de la cabecita y así es como termino mi tercera uña. Ahora ya vamos con lo que es la cuarta uña, acá estoy utilizando también de base lo que es el color negro. Y estaré aplicando de igual manera dos capas, cada vez siguiendo a curar en mi lámpara UV por 60 segundos. Ya en mi tercera capa estaré aplicando lo que es mi top coat y antes de curar en mi lámpara UV, estaré aplicando el color Lush Coconut de Glammin Glyps para darle el efecto azúcar a toda esta uña. Acá estoy aplicando piel de gel que estaré utilizando para sellar unos rhinestones que estaré aplicando acá. En el medio estoy aplicando uno en forma de óvalo y en el frente estoy aplicando uno en forma de círculo un poco más pequeño. Ya que lo que quiero realizar acá es una araña utilizando solamente rhinestones. Para realizar las patitas estaré utilizando rhinestones super pequeñitos. Estaré utilizando tres rhinestones por patita y todos los estaré sellando con mi beauty gel. Y una vez haya terminado mi aplicación estaré procediendo a curar en mi lámpara UV por 60 segundos. Esto es todo lo que estaré realizando en esta cuarta uñita. Como pueden ver un diseño super sencillo pero muy bonito también. Espero les haya gustado y ahora pasaremos a la realización del personaje Venom. De base estaré aplicando este negro semi transparente. Estaré aplicando dos capas cada vez siguiendo a curar en mi lámpara UV. Una vez haya obtenido el color deseado estaré procediendo a aplicar mi matte top coat. Para la realización de este personaje estaré utilizando nada más los colores rojo, negro, blanco. Y para los dientes estaré utilizando por último un color amarillo muy muy claro, casi transparente. No les estaré explicando realmente todo lo que estoy realizando ya que ustedes podrán verlo por sí solos a través del video. Y espero los disfruten muchísimo. Espero aprendan algo. Y lo único que les puedo decir es que todo pues es detalles, muchos detalles, paciencia y pues requiere un poco de tiempo y práctica. Ya saben para realizar los pequeños detalles. Pero todo con paciencia y práctica se puede lograr. Y si yo lo puedo hacer pues ustedes también pueden. Espero lo intenten y espero lo disfruten. Y más nada los dejo aquí para que sigan viendo la realización del personaje Venom. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!